Sí, la verdad que vamos de a poquito sumando minutos y acoplando a la idea del técnico y nada, vamos a esperar mejorar día a día si arrancamos de la mejor manera de campeonato. Bien, bien, la verdad que bien, contento, pude hacer la pretemporada que era lo más importante, así que de a poquito nos vamos a ir acoplando con los compañeros para mejorar cada día más, ¿no? No, la verdad que me encontré con un grupo bueno, sano, muy trabajador, así que Dios quiera que sea un buen año para todos. Y te digo, la verdad me costó, me costó bastante, pero bueno, lo importante es que pude terminar la pretemporada, que era lo que queríamos, que no venía siendo yo pretemporada en años anteriores, no tan fuerte como fue, así que nada, bien. Y la expectativa es grande, uno espera siempre poder ascender, pero bueno, la categoría me dijeron que era muy dura, y hay que ir partido a partido y tratar de hacer lo mejor posible. Bien, siempre dando lo mejor para el equipo, hoy me tocó entrar a 30 minutos y siempre metiéndole ganas para afrontar todo lo que sea, todo el torneo y prepararme para lo que sea. No, la verdad que hace poco que estábamos todos juntos, un mes, un mes y medio, la verdad que se ha creado un grupo lindo, la verdad que allá en Córdoba la pasamos muy bien todos y eso está bueno para mantenerlo durante todo el año y poder pelear ahí arriba. Sí, obvio, es crecimiento para mí, para todos, también para los más chicos, también que en algún momento sueñan con vestir la camiseta de la selección. Es un orgullo y siempre aprendiendo de todo, ¿no? De donde me toque, yendo a la selección, de acá de los chicos más grandes, la verdad que son todos muy buenas personas. Sí, bueno, al hincha más que nada agradecerle, bueno, a mí me tocó estos últimos dos años estar, no en el mejor momento de verlo, pero agradecerle porque siempre estuvieron ahí en la tribuna y demás, y nada, ahora este año nosotros nos estamos preparando para lo mejor, que ojalá podamos ascender y pelear ahí arriba. No, la verdad que lo veo muy bien, muy intenso, concentrado y preparándonos bien para lo que viene, que es un torneo muy duro, pero lo veo muy bien a todos los chicos. Me siento bien físicamente, también me adapté bien al grupo, creo que también eso ayuda un montón a que las cosas se hagan más fácil adentro de la cancha, pero muy contenta también por este paso, y nada, metiéndole con todas. No, bueno, la verdad que como nos propusimos en un principio, el objetivo obviamente es ascender, sea adentro reducido, saliendo campeones, creo que esa es la meta clara que tenemos todos.